Ojo, la ley telecom no solo es contra internet. Suponiendo que le vamos a creer al senador Javier Lozano, que la verdad no le creo ni madres, pero vamos a suponer por cinco segundos que le creemos, que de verdad quita todo lo violatorio y aberrante contra internet, como por ejemplo la censura, los bloqueos o las violaciones al principio de neutralidad en la red, aún así hay unas cosas bárbaras del dictamen como está redactado el día de hoy, que puta, no tienen idea. Les voy a platicar nomás algunas de ellas. Por ejemplo, están las famosas zonas de silencio, que a petición de cualquier autoridad, los proveedores de internet pueden bloquear señales de radio, internet y teléfono, en cualquier evento que ellos estimen que es contrario a la seguridad nacional. ¿Qué chingados son la seguridad nacional? ¿Quién sabe? Lo definen ellos. Por esa razón cancelaron el GELAN-GEBEN de este año, y así lo pueden hacer con cualquier tipo de protesta, con cualquier tipo de cobertura sobre balaceras en Michoacán, cualquier cosa que les interese que no salga a la luz, pueden hacerlo y pueden bloquear absolutamente toda señal de telecomunicación. La segunda es, olvídense de medios comunitarios independientes, como lo son las radios indígenas, las radios públicas, o lo que ahorita se llaman los medios libres, olvídense de eso, les están cortando la publicidad oficial condenándolos a que se ahoguen. Jamás vamos a tener un modelo como la BBC. Lo que está haciendo esta ley es limpiarle el camino a Televisa para que se quede sin ningún tipo de competencia. Estos goyes quieren regresar a un periodo donde los únicos que decidían que se publicaba eran el poder político y Televisa. Y además, no solo termina ahí, ojalá terminar aquí. Esta ley, más bien el dictamen como está presentado, faculta para que nos espíen y sepan en dónde estamos en todo momento. Imagínense nada más que los servicios de inteligencia del PRI, o sea, el CISEN, la Policía Federal, el Ejército, la Marina y cualquier MP de cualquier Estado de la República, puede saber en dónde estamos en tiempo real, es decir, sin orden judicial y sin permiso previo alguno. Por si fuera poco, además pueden grabar e intervenir todas nuestras conversaciones. Todos nuestros chats, nuestras fotos, nuestros videos, nuestras conversaciones telefónicas, las pueden guardar hasta por un periodo de dos años o tiempo indeterminado, obviamente, a su discreción. ¿Se imaginan dónde va a terminar esta información? ¿Por qué no me garantizan qué van a hacer con ella? ¿Dónde van a quedar mis fotos? Las van a terminar vendiendo en tepito. O sea, nos tratan a los ciudadanos como si fuéramos todos el Chapo Guzmán. La peor de todas, que es aquí, donde sí están censurando contenidos, es que le dan permiso a Sego para que vigile las transmisiones de radio y internet y que se ajuste a los siguientes criterios que, perdón, pero son una mamada. Propiciar el uso correcto del idioma, contribuir a la integración familiar y al desarrollo de la niñez y la peor, como si estuviéramos en Corea del Norte, reafirmar las ideas que hablen sobre la identidad y la unidad nacional. O sea, todo lo que vaya en contra de ellos lo van a tener que censurar. Imagínense nada más que le estamos dando este poder inmenso. Así que no se para la protesta hoy. No es solo contra el internet. ¿Por qué estamos hablando de que el Estado me va a venir a coger? Es al revés. Ellos tienen que protegernos, tienen que garantizar nuestra libertad de expresión, nuestros derechos de los usuarios. Tienen una iniciativa sobre internet libre que tiene años estancadas y no son ideas que se nos están ocurriendo de la nada. Y eso lo dice el artículo primero constitucional. Tampoco me lo estoy inventando. Sigamos protestando. Gracias. 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 Gracias.